BAMPIROR Y LAMANTE DEL BASO 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 Pueblita la Bella, ¿con quién? Ahí está Marisol, la famosísima Yolis, música de barrios, bienvenidas. Hoy en esta noche para Sonido Gaviota, la reina del barrio en Dallas, Texas, cámara de video, buenas noches, bienvenidas. ¡Ah, qué bonito, qué bonito, eh! Para Tony Bautista, buenas noches. Para la descarga sonidera hasta México, ¿se va? ¿Con quién? Bantino y diamante en el bajo. Baila esta cumbia muy suavecito, que están gozando en el carnaval. Baila esta cumbia muy suavecito, que están gozando en el barrio. ¡Se va, se va, jóvenes! Muchas gracias. ¡Se va de acá, saco! ¡Nos vamos!